Rich se estaba preparando para abrir una nueva cafetería en Mission Bay, San Francisco, cuando escuchó a su panadero gritar pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Bueno, quizás así no. Alguien le estaba robando el auto que estaba estacionado afuera. Rich saltó a su auto y, cual Batman, encaró hacia donde el panadero le señaló que debía ir. Era temprano en la mañana, por lo que no había mucho tráfico. Rich estaba intentando adivinar en qué dirección se había ido el ladrón, y estaba a punto de darse por vencido cuando se acercó a un semáforo que se estaba poniendo en rojo y vio el onda de su panadero alejándose. Después de verificar el tráfico, se saltó la luz roja y pisó el acelerador para alcanzar al ladrón. Emergencias, ¿en qué podemos asistirlo? Rich llamó a Emergencias para alertarles que estaba persiguiendo a un auto robado y que tenía al ladrón en la mira. El operador de Emergencias le aconsejó que dejara de perseguir al ladrón, ya que era muy peligroso. Él respondió, Yo me río del peligro. Ah, no, espera, eso es de una película. No puedo hacer eso, señora. Sí, ahí está mejor. El ladrón se detuvo en un semáforo en rojo y Rich se acercó lentamente detrás de él. El ladrón pareció percatarse y se saltó el semáforo en rojo. Comenzó a aumentar la velocidad. Rich temía que el ladrón pudiera haber reconocido su Tesla, ya que estaba estacionado junto al Honda que había robado justo afuera de la cafetería. Pero luego el ladrón se detuvo normalmente en el siguiente semáforo. Tal vez la tapadera de Rich no había sido descubierta después de todo. Todavía estaba conectado con el operador de emergencias. Y nuevamente la recomendaron que retrocediera. Aún así, le dijeron que estaban despachando unidades. Fue entonces cuando el ladrón hizo un giro ilegal y Rich se dio cuenta de que el perpetrador se había fijado en él finalmente. Rich continuó siguiéndole. Él sabía que lo que estaba haciendo era peligroso, pero decidió que ya estaba harto del crimen desenfrenado en su ciudad. Quería hacer algo al respecto. Se nota que Rich tiene corazón de justiciero. Para este momento sintió que ya no podía retroceder, no con la policía en camino y el ladrón todavía a la vista. Procedan con cuidado. 0012, ¿me copia, me copia? El ladrón comenzó a saltearse todos los semáforos intentando perderse entre el tráfico. Rich mantuvo la distancia y decidió seguirlo a una velocidad más lenta y controlada. De repente, el ladrón se detuvo en un carril para bicicleta. y apagó el auto. Rich se detuvo unos metros atrás y se preguntó qué estaba pasando ahora. ¿Me van a disparar? El ladrón caminó lentamente por la calle antes de lanzarse hacia un edificio de apartamentos al otro lado de la calle. Rich le siguió lentamente en su Tesla, todavía al teléfono con la policía. La policía le instó a tomar distancia, pero aún así le dijo que la vigilara de cerca. Me suena contradictorio, pero bueno, así es como fue. Después de dar la vuelta a la cuadra, Rich la vio caminando por la calle, probablemente pensando que había logrado escaparse. Puntos al Tesla por ser siempre tan silencioso, ¿no? Luego corrió al otro lado de la calle. Él continuó siguiéndola a la distancia y justo al acercarse a la intersección, una de las patrullas de la policía que respondían al robo pasó volando. Rich agitó los brazos por la ventana para llamar su atención. El conductor del coche de policía pisó los frenos y Rich señaló al ladrón y dijo, ¡Es ella! Deténgase y ponga las manos sobre la cabeza. Rich dice que lo que sucedió después se sintió como un episodio de policías o tal vez un episodio de One Bam Tesla Cam en español. Uno de los oficiales saltó del auto de la policía y persiguió al ladrón a pie. El sospechoso está bajo custodia. Rich confiesa que seguir al ladrón no fue lo más seguro que pudo haber hecho, pero está contento de que su panadero haya recuperado el auto y dice que lo haría de nuevo. La policía le agradeció por lo que había hecho. ¡Qué ejemplo épico de trabajo en equipo! Gracias por compartir tu historia, Rich. Asegúrense de visitar la cafetería de Rich Spro Coffee Lab si alguna vez están en San Francisco. Sirven excelente café, sin mencionar la vigilancia asegurada si vas en auto.